Voy a dedicarle a este tema, una de las cumbias que tanto me ha gustado y se lo voy a dedicar a usted que le gusta bailar lindo y hermoso. ¡Ahí le va! Voy a dedicarle a este tema a Carmela. Uy, que no diera por qué viviera ni madres. Así en toda esa bendita calle le decían Carmela. Por una impulsora te saluda Raúl López. ¡Venga, que empiece la fiesta! ¡A bailar de todo! ¡Que baila bonito Carmela! ¡Toca bonito Raúl López! ¡Dice esto! ¡Vamos a bailar, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, para, cariño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Echala! 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 ¡Mucho peludo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la gozadera La, 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 la gozadera La, 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 la Y le damos con sentimiento y cariño la música de Colombia para que usted lo baile lindo, papá, pero lindo y hermoso. Huesitos, que Catepec, Raúl López te saluda con cariño. ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¿Quieren que vuelva? Que siga la música de Colombia, señor, dice. Un poquito de sentimiento para que usted baile. Colombia y su música por los siglos de los siglos. ¡Vaya sabor! Poca Bonito, Raúl López. Tamborcito, tamborcito. Raúl López te saluda. Poca Bonito, díselo. ¡Es amor! No te enojes, morenita, si me voy a parrandear. No te enojes, morenita, si me voy a parrandear. El licor y la parra, yo no los puedo dejar. El licor y la parra, cuando se besa un beso de su pollo. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Arreglame la mochila y mis cabanas tres puntas Arreglame la mochila y mis cabanas tres puntas No me esperes que vuelvo de madrugas No me esperes que vuelvo de madrugas Huepa, huepa, huepa En mi grito 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 Bailando amanecer En mi grito En mi grito En mi grito En mi grito Bailando amanecer quiero Bailando amanecer Música 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 Arreglame la mochila Y mis cabanas tres puntas Y mis cabanas tres puntas Y esta noche no me esperes Que vuelvo de madrugas Y esta noche no me esperes Que vuelvo de madrugas Huepa, huepa, huepa En mi grito Pero vientos Y esta noche no me esperes Miru, anda, huepa En mi grito Y esta noche no me esperes VNow, viempas Y esta noche no me esperes Vboat, a vuepa En mi grito Sigue Es padrón, son dinero de Guanajuato, y mi rega, para producción de rica, boys La vela, santa rica, chapanita, la bella Y con mi apera de Guanajuato Para Ceci Cortés, Mateo PDC, Luis Potosí, Potoyés Se va, se va Se va Se va Se va La, 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 la gozadera Se va Se va, se va Se va Se va Se va Se va Se va Mañana me voy de aquí Te voy Se va La joven que va bailando Se va 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 Se va